Marco Fabián está listo para formar parte del tri, se mantiene en forma para ser considerado por el técnico Miguel Herrera y vive horas de angustia antes de que el piojo de la lista de 23 jugadores que estarán en la Copa del Mundo. El mediocampista de la máquina apoyará desde la trinchera en caso de que quede marginado de la justa mundialista. He hecho los méritos suficientes para estar en este momento peleando por estar en la lista final. No solo en esta última etapa sino a lo largo de mi carrera. He hecho cosas buenas y malas pero me siento tranquilo porque he dejado todo en cada situación. Mucha ansiedad, como tú lo dices, es un día que lo espero con ansia, se me ha hecho eterno estos últimos días. Pero tranquilo, esto no ha tenido casi días de descanso, el lunes terminó la competencia para mí y pues bueno, te mantienes en forma por cualquier cosa que pueda suceder. Pero esperando el día de mañana a ver cuál es el futuro. No, no me siento parte, hasta mañana lo sabré, pero estoy más que listo para poder representar a México o de poder hacer historia en este torneo. Es una gran motivación lo que viví en las Olimpiadas, como lo comentaba Gonzalo. Es algo que me quedó marcado para nuestras carreras y que podemos repetir esta historia en este gran torneo.